Muy buenas, ¿cómo están? Y aquí me presento para todos ustedes. Están pasando, discutimos por detalles, por tu falta de trabajo. Yo soy sola la que pasa, todo el día fuera de casa. Tú te quedas pensativo, como si nada pasara. No voy más a permitirte, aunque te quedes en la cama. Yo no soy tu esclava, soy tu compañera. Soy la que trabaja todo el día fuera, la que aún no te espera. Yo no soy tu esclava, yo no soy cualquiera. Quiero que me entiendas una vez por todas de alguna manera. Seguimos con las palmas. Eso. Selly Basueldo. Más hombre que tú, está siempre dispuesto. Más hombre que tú, me llena de caricias. Más hombre que tú, cuando me hace el amor. Él me sabe excitar, me sabe hacer feliz. Más hombre que tú, él despertó mis ganas. Más hombre que tú, me quema tu fuego. Más hombre que tú, él está siempre listo. Despierto y tengo ganas, yo soy plena la cama. Pensar que estuve tanto tiempo sin saber. Creo que se siente con un hombre tan voraz. Cuando me hace sentir que devorada estoy. Yo lo desculpo a él. No quiero que me llames nunca más. Me deshuile aceptando que al final. Con tantas atorrantas te fuiste por ahí. No quiero que me llames nunca más. Las palmas así, así, así. Para todos los chicos ahí. Gracias. Y en su casa también. Si tendría que calificarte como tu maestra Tu promedio sería insuficiente, un aplazo más El deber es soltar y de hombre un abandonado Aunque siempre trate de enseñarte la prolijidad Poco a poco te fui conociendo a paro y mezquino Jamás imaginé que serías una rata más Pensé de ser un hombre derecho y me equivoqué No pensé que serías poca cosa, basura total Si yo fui tu maestra comida Si yo fui tu real compañera Te entregué con amor puro y bueno Nada te importó Si yo fui tu maestra, tu amiga Si yo fui tu real compañera De mi vida te arranco ahora mismo No te quiero más Si yo fui tu maestra, tu amiga Si yo fui tu real compañera Te entregué con amor puro y bueno Nada te importó Si mi casa, tu hogar y tu escuela Me derradia por tantas ausencias En mi vida te arranco ahora mismo Fuera de mi vista No te quiero más